¿Qué es la exposición de colgados? Normalmente siempre nos limitan las paredes, son donde nos solemos ubicar, pero en esta ocasión hemos hecho una estructura para que la gente se pueda interactuar con las fotografías, pueda introducirse a través de ellas, pueda incluso si quiere hasta tocarlas, para sentirlas, y como una especie de bosque de imágenes de fotografías, yo creo que es algo diferente para lo que el local nos permite. Efectivamente, efectivamente. Normalmente cuando están en las paredes puestas, pues la gente se limita un poco a visionarlas y visualizarlas y nada más. Entonces aquí lo que se trata es que pasen a su lado, lo vean cerca, lo puedan incluso tocar, porque son imágenes dobles, que llevan imágenes por el anverso y el reverso. Y bueno, la temática es diferente, no tiene una temática común, lo único que pretendemos es que cada autor, más o menos, haya puesto lo último que viene haciendo. Realmente son obras de este año. Sí, estamos los siete miembros del Grupo F8. En esta ocasión no es que no hayamos querido que venga otro fotógrafo a acompañarnos, sino que el espacio también nos limitaba. Hay 98 fotografías, entonces un autor nuevo, las fotos estarían mucho más apiñadas. Aparte que hemos querido también dejar libre el espacio de acceso al patio y de salida del museo, para no obstaculizar. Entonces, pues tampoco queríamos una masificación demasiado. Bueno, que decir que no quiero olvidar, por supuesto, que la Fundación Caja Rural de Jaén nos patrocina esta exposición, que es la penúltima del año y en diciembre haremos la última. Todavía el tema lo tenemos ahí elegido, pero queremos también un poco innovar y no queremos encasillarnos un poco, sino algo diferente también, no siempre igual. Entonces, todavía está un poco ahí el tema abierto.